La mañana del pasado 15 de julio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos reveló en sesión abierta el nombre de las empresas que se encargarán de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos de gas y petróleo en el proyecto Cuencas del Sureste Marino en la provincia geológica Salina del Istmo. El comité licitatorio de la CNH pidió a los licitantes depositar los 14 sobres en los que se incluyó la propuesta económica y garantías de seriedad de cada área contractual. Una vez depositados, el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al comité licitatorio los valores mínimos aceptables para cada área contractual en sobre cerrado. Sin embargo, las nuevas empresas participantes solo pudieron conseguir dos contratos, ya que algunas de las ofertas no cumplían con los precios mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales garantizan al gobierno que el Estado se queda con los mayores ingresos, esto como parte de la reforma energética. Tras el éxito no obtenido, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reconoció que la expectativa del órgano regulador contemplaba la colocación de al menos cinco contratos y al no cumplirse el objetivo, el paso siguiente sería realizar un análisis a detalle para determinar los factores y tener un aprendizaje para futuras licitaciones. Mientras tanto, Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda, dijo lo siguiente. Y si bien el número de campos asignados estuvo por debajo de las expectativas, lo que estuvo a la altura de la expectativa fue la calidad del proceso, la transparencia con la que se tomó a cabo la licitación, que establece un precedente muy importante de confiabilidad en el proceso de apertura del sector energético mexicano. Para la licitación prevista para el día 30 de septiembre, la CNH aprobó que las tres garantías exigidas en las bases de licitación y el modelo de contrato sufrieran ajustes, todo con el fin de captar mayores inversiones y volver más atractiva esta etapa y así promover una mayor participación de las empresas licitantes en más bloques. En primera instancia, la garantía de seriedad otorgada en el momento de que se presentan las ofertas económicas se mantendrá en 2.5 millones de dólares con la reserva de que ahora será una garantía para todos los contratos adjudicados. A la par, la de inversión mínima, la cual se exigía para asegurar que la firma en cuestión cumpliera con todo el programa mínimo de trabajo en un área ganada, se estableció en un 50% del monto comprometido más el total de lo que se haya subastado en el momento de las ofertas económicas. Gracias por ver el video.